La pongo a hacer al lado. Hola, mi amiga. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces por aquí por el parque? ¿Qué haces por aquí por el parque? ¿Ah? Venimos a retirar una cosa de un curso de ella. ¿Ah, que va a ser un curso de qué va a ser un curso? Un curso de maquillaje. ¿Maquillaje? Hable serio. Sí. ¿Se va a hacer de...? ¿Va a poner una peluquería? ¿Ah? No, solamente de maquillaje de la cara. Ah, ya. ¿Pero para trabajar o para...? ¿O para usted nomás? ¿Para trabajar? Ah, ¿qué? ¿Y usted? Sí. Yo le vengo a acompañar a ella. Usted también. ¿Usted es un estudiante? Yo recién me gradué. ¿De qué? Del colegio. Ah, del colegio. Estoy esperando que la universidad me acepte. Ahora dicen que ya con el nuevo gobierno ya va a sacar la cenecí. No, o sea, yo escuché que no se puede sacar la cenecí, pero van a mejorar la prueba. Ojalá la mejoren y la tomen así. No la pueden sacar de una sola, porque eso tiene que... Ojalá la mejoren tomando sobre lo que uno quiere estudiar. Así sería más fácil la prueba. Sí. ¿Usted qué quiere estudiar? Ah, mi sueño es ser médico forense. ¿Médico forense? ¿Por qué? ¿Con los muertos? Pero no me fue muy bien en la prueba, entonces me incliné por laboratorio clínico y estoy esperando. ¿Y qué es lo mismo? ¿Es lo mismo? No. ¿No es lo mismo, pero...? Pero va, es la misma rama de mí. ¿Y por qué le gusta el médico forense? Porque me gusta... Es una forma de ayudar a la gente. ¿Usted ya está muerto, pues? No, porque usted puede descubrir qué le hicieron, si fue un tipo de muerte natural, si fue un asesinato. Sí, pues, ¿se ayuda cuando está vivo? No, también se ayuda a descubrir por qué murió. ¿También se ayuda? Sí. Ah, ¿ya también quiere...? Ya está bien, ya dos personas me la han entrevistado que quieren ser forense. Oye, ya vimos el Día de las Madres. ¿Usted tiene su mamá viva? Sí. ¿Y usted? ¿Sí tiene la mamá viva? ¿Y qué le va a dar a su mamá para el Día de las Madres? Un pastel. ¿Nada más? No hay mucha economía en el país, tenemos que ahorrar. Ah, no hay mucha economía. ¿Y su mamá está cerca de usted? Claro, vive con nosotros. Ah, oye, pero... ¿Pero qué quiere hacer? ¿Le va a hacer una fiestita? ¿O así nomás un pastel? Ah, sí, un arreglo y tomar fotos y pasar en familia. Es lo más importante. Lo más importante. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Cuatro. Comió cuatro. ¿Usted es la única soltera o todos están solteros? Yo soy la mayor, todos están solteros. Ah, ¿todos están la mayor? Sí. ¿No tiene ese caso todavía? No. ¿Pero si tiene novio? No. ¿No tiene novio con esa belleza? No tengo novio, no estoy interesada en esas cosas ahorita. No está interesada en esas cosas. ¿No quiere todavía un novio? Vale, ¿o no le han enamorado? Sí he tenido, pero... Pero no le han vuelto a enamorar como... Así como comienzan, acaban. No tienen, no le han vuelto a enamorar como usted se merece. Sí, así es. Sí, a la plena, porque la mujer se la enamora con facilidad. Lo malo ya después, después que la enamora, ya de ahí comenzamos a... Sí, es difícil mantener una relación. Sí, ¿no? ¿Y usted hasta qué tiempo le ha durado una relación? Un año y medio. Ahí, ahí, sale cucaracha. Sí. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Muñecas. Chao. Pasen bien, que Dios la guarde. Chao.